Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud, esto es, Bienestar Único. Ahora queda con ustedes, la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienestar Único ¿Qué tal Zully? Bienvenida. Hola Claudia, muchísimas gracias. Hola amigos, sí pues ahora tenemos aquí a unos jóvenes hermosos que han sido tocados a través de nuestro ministerio. Yo les quiero presentar, ellos van a hablar acerca de su experiencia, de cómo ellos han sido transformados a través del amor, que ha sido lo más importante. Aquí le tengo a Oscar, a Mari, que ahora es parte también de nuestro ministerio, y a Christopher. Claudia, tú puedes ahora ya. Claro que sí, bienvenidos muchachos. La verdad que es una bendición y como les digo, un honor tenerlos aquí en Bienestar Único. Y básicamente, como yo les dije a la audiencia, quería que ustedes trajeran cada uno la experiencia y cómo han vivido a Youth for Christ. Dime Oscar, ¿cuál ha sido tu experiencia con Youth for Christ? Para mí, para ser sincero, ha sido muy buena porque he estado con Youth for Christ por los tres años ahorita, y ellos nos aceptaron como si no hubiera nada pasado, como si fuéramos de su grupo directamente. O sea, ¿tú no sentiste ninguna barrera o no sentiste una diferencia porque eras nuevo, sino que como que tú siempre habías sido parte de ahí? Básicamente, nunca me he tratado diferente como me están tratando hoy como me he tratado antes. Y dime tú, Mari, ¿cuál ha sido? O sea, cuando tú estábamos fuera de cámara, tú estabas hablando que ya llevas años con el staff. Muchísimos años, sí. Pero, ¿cómo fue que tú llegaste a Youth for Christ? So, es como que en dos partes. Sí. Ahora, como dice Sully, yo soy parte del staff y estoy trabajando ahora con jóvenes, pero cuando yo era una joven, en octavo grado, yo me involucré por mis amigos. Y entonces, estuve ahí, parte de ese programa por ya tres años y fue de parte de Youth for Christ que yo decidí entregar mi vida al Señor. Y después pasaron muchos, muchos años. Me encontré con mi líder de Campus Life en un CVS ahí. Y yo le empecé a preguntar porque yo tenía una amiga que había creído a un punto, pero se me hacía difícil porque estábamos haciendo decisiones muy diferentes. Y yo me preocupaba por ella y yo en verdad no hallaba cómo hablarle ni de qué hablarle. Y yo cuando vi a April, yo le dije, oye, pero tú tenías una gracia, una manera de hablar con nosotros. Nunca nos tratabas diferente. Nosotros te decíamos unas cosas tan locas y estúpidas que nosotros estábamos haciendo y tú nos tratabas como si nada. ¿Cómo es que tú hiciste eso? Entonces, ella me empezó a hablar sobre lo que pasa detrás de las cámaras ahí en Youth for Christ y la manera que ellos entrenan a la gente y la manera que ellos, es una cultura y todo esto. Y yo dije, yo quiero ser parte de eso. ¿Cómo yo puedo hacer lo mismo? Entonces, ella me apuntó a ser voluntaria. Yo empecé a ser voluntaria desde el momento que llegué. Me sentí como si estuviera en casa. Para esto es lo que me hizo el Señor. Esto es lo que el Señor quiso para mí cuando Él me creó. Fue muy, muy natural. A mí me encantó estar ahí. Y después de estar ahí un año, me pidieron ser staff. Yo dije, yo. ¿Sí? ¿Verdad? Y sí, desde ese entonces ya acabo de terminar mi primer año como staff. Como pueden ver, querida audiencia, esto es parte de lo que estamos conversando con estos jóvenes preciosos que el Señor ha traído para que ustedes puedan escuchar un poquito de lo que es Youth for Christ. Y nos queda Christopher. Cuéntanos, Christopher, ¿cómo es que ha sido esta experiencia con Youth for Christ? Yo he estado ahí dos años y mi experiencia, simplificadamente, ha sido buena, bonita, me ha ayudado más que nada. Porque sí estaba en unos, en un tiempo oscuro, si se puede decir. Tenía unos cuantos problemas, no de casa, pero más que nada mentalmente, contra mí mismo que yo era mi peor enemigo. Pero cuando entré ahí, lentamente empecé a tratar que personas aceptan, te aceptan por cómo eres. No tienes que tratar de ser otra persona y no te tiene que importar tanto cómo otras personas piensan de ti, más que nada cómo piensas tú, de tú mismo. O sea, el grupo, o sea, la persona, porque creo que esto es one and one. Hasta donde yo veo y he podido entender de cómo trabaja Youth for Christ es que tú tienes una persona que se dedica a ti y que tiene que, o sea, hay un grupo, pero siempre hay un trabajo que es de uno a uno. Donde hay alguien que se da el tiempo de conversar contigo, de conocerte, de entenderte un poco y de allí es como que cada uno va tomando, digamos, esto. Pero lo que tú acabas de decir, Christopher, es súper importante. Porque creo que el problema que estamos teniendo en este momento es que muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y este problema lo acarrea, como estamos viendo, desde nuestra juventud. O sea, este tiempo de adolescencia, el tiempo de cambio de niños a adultos, tiene varios matices bien fuertes donde, como tú estabas diciendo ahora, Christopher, o sea, tú no te estabas queriendo a ti mismo. Es, para nada, es... En esta etapa de la vida, más que nada estás... Amigos, tienes amigos, pero siempre vas a tener un enemigo que vas a ser tú mismo. Y lo peor, que puedes tener amigos que hacen chistes sobre ti y cómo te ves, pero el que va a ser más fuerte eso, más sentirte peor, serías tú mismo, porque tú mismo ves más detalles de ti que están malos, que tú quisieras cambiar. Para obtener ayuda en Campus Life, más que nada, fue... Hablé con el líder que estaba ahí al tiempo, que era Daniel. Que sí me ayudó. Tal vez él no lo sabe que me ayudó tanto, pero sí me ayudó en unas cuantas cosas. Maddie sabe un poco de los problemas que me ayudó él, que sí fue un poco serio lo que estaba pasando, lo que estaba pensando hacer, antes de que me uniera. Wow. O sea, eso quiere decir que tú estabas pensando en terminar contigo? Exactamente. Y esto es lo que quiero que la audiencia entienda, que nuestros jóvenes están viviendo una etapa bien difícil en este tiempo. Y muchos jóvenes allá afuera están viviendo esto. Y esta organización a la cual los estamos invitando, no solamente las personas que están escuchando en este momento, sino que también a las mismas congregaciones que tenemos en nuestra ciudad de Miami y otros lugares donde tienen y se juntan los jóvenes. Porque es necesario y es sumamente importante que se puedan dar cuenta lo difícil que es para todos nosotros, porque todos hemos vivido esta etapa. Unos de una manera, otros de otra. Pero lamentablemente en este tiempo es muy duro lo que los jóvenes ustedes están pasando. ¿Cómo lo ves tú, Oscar? La presión que ustedes como jóvenes están teniendo en este tiempo. ¿Tú crees que es la misma de la que vivieron, digamos, anteriormente otros jóvenes? Yo diría que no, porque las expectativas que nos están poniendo son cada vez mayores que él antes. ¿Cómo? ¿Cuáles? Este, antes, los estudios antes necesitaba high school para nada más ir y obtener un trabajo. Ahora necesitas colegio y necesitas tal vez más. Y ahora también necesitas experiencia para los trabajos más fáciles. Que muchos trabajos no te quieren dar la experiencia porque no la tienes. Sí, tú sabes que algo, esto que acabas de comentar, mis teenagers también lo pasaron. O sea, ellos querían entrar a trabajar y me decían, mamá, pero me están pidiendo experiencia. ¿Cómo voy a darles experiencia si yo no he podido trabajar en eso? Entonces, algo a lo mejor que suena hasta ridículo, pero eso les pone presión y uno no sabe, y incluso se siente hasta como torpe porque quiero salir a trabajar, quiero salir a funcionar, a producir, pero no puedo porque tengo estas barreras que en realidad suenan, como les digo, hasta un poco ridículas. Y Mari, cuéntame, esto de trabajar ya como staff dentro de Youth for Christ, ¿qué ha significado en tu vida? Yo lo veo como la gracia del Señor en mi vida porque allí en ese tiempo, en esa etapa, cuando yo era una adolescente, fue un tipo de gracia porque yo necesitaba gente que simplemente estuviera ahí, que me escuchara. Ahora, como adulta, pasa la vida, pasan las cosas, todavía hay dificultades, y esta incluso es una etapa muy difícil para mí. Y solo estar ahí trabajando, teniendo un grupo de gente que estamos unidos para ese mismo propósito, esa misma meta y saber que hay un amor, hay una afección, hay como solidaridad, ha sido gracia del Señor para mí en esta etapa difícil. Otra vez, otra vez el Señor me trajo a Youth for Christ para la misma gente poder amarme y después enseñarme a mí cómo amar mejor a los muchachos y a llevar los propósitos del Señor a una escuela secundaria, pero es lo que estamos haciendo. ¡Qué bello! Y Christopher, volviendo a lo que estabas tratando de, o sea, lo que nos estabas explicando de lo que había sido para ti esta etapa de adolescente, ¿Cómo tú te ves ahora? ¿Cómo tú te estás proyectando ahora? No ha sido fácil. Simplemente, es lo más simple, es que no ha sido fácil, pero me han ayudado. Me han ayudado fuera del grupo, fuera del problema que le dije. Madre nos ha ayudado mucho en cosas como, es alguien que nos enseñe a manejar, cosas pequeñas que pueden ser que padres no te lo pueden enseñar porque son muy ocupados, a veces no tienen tiempo o sus padres no están acá y tiene que ser alguien que nos enseñe. Ella lo hizo aunque no ganó nada, os lo enseñó, pero el campus más que nada te ayuda si tú hablas con ellos, te ayudan, necesitas hablar con ellos para poder saber en qué te tienen que ayudar. Tienes que pedirla, a veces se nota que necesitas ayuda, pero no pueden hacer mucho si no les dices el problema. Yo no quería hablar mucho de lo que, el problema que tenía, hasta con mi propia familia. Creo que mi hermano no sabía, que lo que tenía, o no sé si lo sabía. Yo he estado con ese problema de, por ya tiempo, lo he tratado muchas veces, no me siento feliz de siempre, que lo que casi lo he cometido, pero siempre no lo hice porque pensé, es que pasaría si, que si lo hago, a quien estoy afectando, es, y gracias al campus me pudo ayudar, quitarme esos pensamientos más que nada de quererme dañarme a mí mismo. Aunque siguen ahí, no se van de ti, esas voces que tienes, pero las puedes callar a un momento, pero sí me ha ayudado en que ya no quiero dañarme, más que nada, quiero ver lo que la vida me puede dar, quiero ver qué hay, y si al final no me gustó, pues así fue la vida. Así, me han ayudado a pensar de otra manera, a ver un poco más linda las maneras que puedo ver. Y Oscar, como hermano, ¿qué diferencia has visto de tu hermano en este tiempo, como, de lo que han estado experimentando juntos? Más que nada nuestra experiencia, no voy a decir que fue juntos, porque Chris y yo vinimos por separados, este, a Campus Life, y yo siempre que estaba en Campus Life me traté de, este, ir con mi grupo y estar, este, como en otro lado. Así que, en esa experiencia no le puedo decir mucho, pero le puedo decir que en Campus Life, ellos, este, van, no nada más se quedan como en un lugar y te dicen, hey, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y no te tratan de ayudar, no, les dices esto y ellos se tratan de ayudar, como nosotros le mencionamos a Mari, hey, queremos, este, aprender a manejar y, este, no, este, nuestro abuelo nos quiere enseñar, pero, este, se enoja muy fácil y, este, no tiene tiempo. Y Mari, este, nos dijo en ese instante, hey, díganme cuándo pueden y yo les enseño. Wow, o sea, hay cosas que, en el Campus, o sea, las personas que están allí están dispuestas a ayudar hasta en esos, yo se los digo porque, bueno, gracias a Dios, mi hijo me tenía a mí y cuando él quiso aprender a manejar, estaba yo ahí, me comí las uñas, casi me desmayo con todo eso, pero estaba ahí sentada al lado de él para que él manejara. La verdad que, ya se nos está acabando el tiempo, muchachos, pero, de verdad que ha sido una bendición tenerlos. Creo que muchos jóvenes se van a, a, como se llama, a sentir muy relacionados con lo que ustedes están diciendo y, me gustaría que ustedes, Mari, invitaras a los jóvenes a que participaran de esto, ya que tú también eres parte. Ok, sí, sí, definitivamente a los jóvenes, si ustedes se encuentran en un lugar donde necesitan hablar con alguien sobre algo difícil o si simplemente quieren estar en un lugar donde no sientan tanta presión, busquen a ver si en su escuela, en middle school o en high school, hay on-campus life y si no lo hay, pídanlo. Llamen nuestro teléfono, nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacerlo pasar en su campus. Pero vengan. Bueno, queridas familias de OVM Radio, Audiencia de Bienestar Único. Esto ha sido por hoy. La verdad que estoy muy, pero muy agradecida con el Señor y con todos ustedes que van a aprovechar esta entrevista que hemos podido tener hoy día y a estos jóvenes preciosos que el Señor ha traído. Y, bueno, los esperamos, como siempre, a las 9 de la noche por OVM Radio La Primera, aquí en su Bienestar Único. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.